Y bueno, lo ven a Brian Manzanares, el profe que tiene la Escuela de Remo de la Municipalidad de Bolívar, que va a funcionar, acá tengo, mirá, acá tengo, va a funcionar lunes, miércoles y viernes. Atento, escuchen, grábense en el valero, lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 11.30, esto es hora de la mañana, obvio, y a la tarde podés ir también de 18.30 a 20.30. Así que todos aquellos que quieren ir a la Escuela de Remo, que está a cargo de Brian Manzanares, lo pueden hacer lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 11.30 y a la tarde de 18.30 a 20.30. Bueno, ya le dimos los días, los horarios, pueden ir tanto a la mañana como a la tarde, pero nos pone muy contentos de ver, por ejemplo, a Fernando Di Domenico con su hija, lo veíamos recién, que estaban paseando en los kayak. También vimos a algunos de los chicos de Tercer Tiempo Televisión, y esto es gente que había venido de Buenos Aires con estos kayak adaptados. Que la verdad que yo no sé cómo funcionaba esto, pero veo que para aquel lado no tomaba un dinunga. Bueno, acá pueden ir tres, mirá, esto está bueno. Pero bueno, acá no sé con cuánto cuenta la Municipalidad de Bolívar para la escuela, pero sé que había varios, ¿eh? Bueno. Ayer lo vemos a profesor Walter, ya vemos a los chicos que están esperando. Nos encontramos con Diego Berreterrey, que estaba trabajando, colaborando, para todos los que iban a dar una vueltita. Les cuento que algunos nos dieron una vuelta, dieron cinco, seis, siete, diez vueltas. Sí, se daban, ¿cómo sepa recordar tantas caras? Pero bueno, algunos más o menos tienen que andan en canoas, como aquellos vagos que van allá y van fuerte. Estos se chocaron la glorieta. Bueno, no importa, se chocaron la isla. Bueno, acá está el Dido con la nena. ¿Qué bello lugar? En ese lugar, el viernes 8, escuchen bien, el viernes 8 a las 21.30. Vamos a estar largando la carrera por pareja nocturna, si hablamos de las 21.30. Esto es por pareja, 3.400 a pie, después una vueltita en Gomón, en la glorieta, y después, mirá, vago, anda a correr. Qué barbaridad, ¿eh? Che, este, así que le decía, 3.400 a pie. Después de los 3.400 a pie, una vuelta en Gomón a la glorieta. Después de la dejada y hace 2.400, ¿eh? Le sacamos mil metros porque me pidieron algunos que no está muy bien corrido. Hácelo un poquito más corto acá, lleguito. Bueno, ahí tenemos, ¿eh? Bueno, mirá cómo va Alessandroni, hermano, ahí. Muy bien el número 3. Mirá, mirá, el tipo muy tranquilo. A las pasadas charlaban un poco. Mirá, mirá, este otro va, ¿eh? Bueno, lo importante es que hay movimiento en ese lugar, que por ahí sirve, según nos comentaban. Mirá, Pablito Osorio también. Nos comentaba, para ese verdín que está ahí, el haber movimiento con las canoas es como que se va. Así que, bueno, sirve eso también. Y después, si le ponemos un poquito de, como se llama, de algunas carpas que traemos de allá de San Luis, de la laguna, se comen todo lo del resto y quedan limpitas, quedan limpitas. Bueno, acá viene uno de los mejores remeros, porque es el marido de la remera. Diego Barreterrey. Vamos, ver, reviejo, mamá, grita la gente, porque están todos enloquecidos con la forma de cómo maneja el remo. Hasta ahora no viene ayudando en nada. No, muy, muy bueno. Ahí viene Brian con dos niños. Ah, viene el bauti primero. Allá viene Pablo Osorio atrás. Tiene que estar sentado. Bueno, ahí va Brian con los niños. el profe que sale de una vueltita tiene clara el loco ahí viene berrete rey posando para la foto le piden otra más abajo ahí con los brazos abiertos ahí está berrete rey llegando y acá tenemos a calicho a su hijo y también a carlitos alfano le dejamos un ratito a calicho que cantaron para nosotros porque no no estaba todavía preparado estaba probando sonido y ahí arrancó para el gallego peri tercer tiempo calicho tropical y apareciste tú y apareciste tú con tu hermosa manera de mirar y ahora quiero yo tenerte junto a mí para que crezca contigo una ilusión y apareciste tú y apareciste tú con tu hermosa manera de mirar y ahora quiero yo tenerte junto a mí para que crezca contigo una ilusión y apareciste tú y apareciste tú con tu hermosa manera de mirar y ahora quiero yo tenerte junto a mí para que crezca contigo una ilusión y apareciste tú y apareciste tú con tu hermosa manera de mirar y ahora quiero yo tenerte junto a mí